¿Qué es el borrador de constitución que se va a someter a nuestra aprobación el próximo 4 de septiembre? Incorpora a nivel de derechos laborales una restitución constitucional de derechos relativos al mundo del trabajo que habían sido horrorosamente usurpados por la dictadura militar. La implementación del plan laboral implicó una minimización de la capacidad de la sindicalización y el poder de los trabajadores que hoy vuelve a constituirse como un polo efectivo en este borrador constitucional a través de tres principios fundamentales como son la sindicalización efectivamente, el poder efectivo de la negociación colectiva y la restitución plena del derecho a la huelga. De la misma forma, este borrador constitucional también establece nuevos derechos laborales como son la participación de los trabajadores en las decisiones de la empresa lo que abre al mundo de la participación y la democratización del mundo del trabajo y de la misma forma un principio interesantísimo de explorar y desarrollar por la medida de la constitución del trabajo decente. ¡Gracias!